Música Adivinen dónde estoy A ver, los dientes Queremos hacernos revisión los dos Y un electro Para ver cómo está La bomba Y nada, pásate este día conmigo Voy a hacer un vlog, va a ser bastante cortico Porque bueno, como les dije, tengo que grabar Un video bastante extenso Ya estuviste claro Porque el dentista se demora Y le dije, a lo mejor el tío lo va a ir adentro Está ahí, sin mucho pared Y ganamos tiempo El no es lo más pobre ¿Qué tan valiente ¿Qué tan valiente Bueno, lo que realmente es que siempre Me pide una estrecha para que me estabas en cualquier pie? Si eso yo no quiero sentir ningún tipo de dorada en la boca ¿Hasta que perder el torte de la mano no tienes que tener la estrecha? Yo lo hice Cuando era joven En aquel tiempo las máquinas No tenían lubricación de agua Entonces tú sentías el dolor literal de un hueso quemado Y ya lo hice aquí en Navarra Y ya lo hice aquí en Navarra Antes de trabajar en las vías A mí me duele hasta que me pico un mosquito Y entonces esto es lugar de los bebitos Esto es lugar de los bebitos Todo a costa Por el tema del umbral del dolor Pero bueno Hoy vamos a ser valientes Hoy vamos a ser valientes Y vamos a pasar por todo este proceso Ustedes y nosotros Porque nos voy a poner todo Bueno, hasta donde se pueda grabar Todo hace tarde Ahora me van a entender ¡Qué miedo! ¿Te duele mucho, papá? Ya ¿No? No se siente nada Te vas a decir que me va a poner el frío No Ah, no se siente Pero a ver, si fuera más oblecito Ese es el serrucho Ese no Ese no Se va a tener una cantidad de hueso Yo me saco una No, el ahí está Y que tiene que aflojarla por los lados No, para que pueda salir Ay, Dios mío Nada, no vale ¡No, no vale! ¿Ya? ¿Ya salió? Ya, yo pensé que iba a poner pies y todo en río Hola, yo soy animal dentista Señores, me hice unos empates Señores, mis primeros caries Yo presumiendo de mi dieta es perfecto Y no es fácil A ver Ernesto, ¿tú unas palabras? No, no puede decirnos por nada Ernesto le sacaron una muela Hoy tenía el refrigerador vacío Para qué contarles Solo teníamos proteína Gracias a Dios Porque habíamos hecho una comprita ya a principio de mes Y todavía tenemos Pero bueno, nos faltaba No tenemos vegetales, ni sazones Muchas cosas para desayunar Y yo trato de tener bastantes cositas variadas Para que las niñas puedan desayunar bien Y entonces fuimos a un bodegón De estos que abrieron ahora en Cuba No sé si saben Para que no sepa un bodegón Es como si fuera un mini mercadito Donde hay una variedad de cosas De comida, de aseo Bueno, fuimos un bodegón Compramos algunas cosas Y ahora estamos en un agro Comprando lo que es verdura Y compramos pan también Que hacía falta Por eso sí lo compramos diario Y estamos comprando verdura Y lo que es sazón Para ver si hoy hacemos Una buena comidita por la noche Señores, pues nada Los precios altísimos Les voy a enseñar Lo que compramos O sea, ya sazones Para todo este mes Hay algunas cosas Que se van acabando Y tenemos que salir Pero bueno Tiene que durarnos Todo este mes O prácticamente todo Vamos a decir que por ejemplo El pan no El pan tenemos que comprar Lo que hace diario Porque los niños Comen bastante pan Le voy a decir Y al final Le voy a ir poniendo aquí Lo que nos costó Toda la compra Compramos primero Una mano de dos de la mente Para hacer chicharrita Que se me encanta Una bolsa de leche Señores Mi niño chiquito Todavía coge leche De la bodega O sea Aquí en Cuba Hasta los siete años Te dan leche Por la libreta de abastecimiento O cartilla Como alguna lo conoce Entonces Esa leche está viniendo Extraña No me voy a decir que mala Extraña Es una leche totalmente Extraña Tú la haces Y como que sale Parece que está corta No sé Esto extraña A mi niña no le gusta Y de hecho Nosotros también La consumimos En algún momento Y nos ha dado Malestar de estómago Entonces tuvimos que Tomar la decisión De hacer agua y carbón Y comprar leche ¿Cuánto nos costó Este kilo de leche? Dos mil doscientos pesos Dos mil doscientos pesos Costó Un kilo de leche En un bodegón Pero bueno No había de otra Compramos Medio Queso Dos mil doscientos pesos Que nos costó Cuatro mil quinientos De todas maneras Después les voy a ir poniendo Ají 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 pimiento Porque voy a preparar hígado Entonces necesito Al italiano necesito hígado Un aguacate Tomate 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 Es que parece un ciruelo Pero son tomate 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 Es El bebé tomate Bebé tomate Compramos Tomate Pancito de este Mi esposo Bueno Se sacó una muela hoy Y Llegó a una nueva Comprar Y compró Este pan Compramos Rame Compramos rame A lo mismo A la muela Hacer una sobrina Compramos Tomate Esta a mi me dura Más de un mes Porque yo no uso Mucha salsa Esto es pasta Y a mi me dura Más de un mes El cubano Es muy salsero Pero bueno A mi me gustan Las cosas en salsa Compramos Una latica de leche Condensada Vamos a comprar Esto es para aquí Ah Compramos esto Señores Yo Últimamente El que haga esto Es Un turrón Don Pánfilo De chocolate con maní Ahora me ha vuelto Viciosa Esto Realmente me ha gustado Bastante Es con un personaje De aquí De la televisión cubana Que se llama Pánfilo Búscalo Es un humorista Súper bueno Nos recomiendo Muchísimo De base Literal Amear De la risa Como decimos Actual Compramos yogur Señores Hacía rato No encontrábamos yogur Y mira Esta extorsión De dulcitos De expresas Para las niñas Mayonesas Ah Mayonesas Aquí Yo creo que lo que más compramos En este caso Es mayonesa Porque mi niña grande Se la comen Como si no hubiera mañana Ella nada más que come Pan con mayonesa No te come pan Con otras cosas Lo único que le gusta De aderezo Con pan Es mayonesa Esto nos gusta bastante Y está en precio Realmente no es una de las más caras Y compramos Proquetita De bacalao A mi me encanta el pescado No sé Lo que está Es croqueta Una col Una col Para tener ensalada de col Yo no puedo comer sin ensalada Realmente ya tengo la vida Cebolla Cebolla Y que más Ya Más nada No compramos más nada La cuenta Les voy a decirte cuánto fue En general Esta parte del video Bueno no se me grabó Así que les digo Fueron 13.040 pesos Que son 50 dólares Con 15 centavos A tener en cuenta El salario mínimo De un cubano O sea Solo la leche Es el salario De un cubano Entonces Comparen ustedes Esta es mi compra Esto Más o menos me tiene que durar un mes El yogur Tres veces Nos acabé antes Pero bueno Puede que no No es que cuando se acabe Podamos ir a repetir Si es que Compramos ciertas cositas Que se van acabando Algunas repetimos Otras no Porque no se puede Y nos vamos Nuestros gusticos Y sobre todo Gusticos a las niñas Y como los conozco Hago esta pausa En el video Para decirles Que yo y mi esposo Trabajamos Y también Con esta compra Podemos hacerla Porque el padre De la niña Que está en España Nos mandó Un dinero en euros Si porque los conozco Les encanta el chisme Entonces Sigan con el video Y bueno Señores Este fue mi día Espero les haya gustado Espero les haya gustado Hasta por aquí Todavía tengo Sensibilidad en los dientes Me molesta muchísimo Muchísimo Estoy loca por comer Todavía no puedo comer No han pasado las dos horas Que dijo el médico Pero bueno Estoy bien de huevitos Que en esto sí Está volado el hambre Le sacaron una muela Pero dice que así mismo Me va a comer No sé nada de eso Lo disuadí Para no tomar leche caliente Y que se tomara Aunque sea un vasito de yogurt Que busqué en Google O sea No le preguntamos al médico El médico tenía mucha gente Y no nos di indicaciones Ninguna Para después De la extensión De la muela Y entonces Busqué ahí en Google Tú sabes Ahora es una Una moda Si tienes una dolencia Lo buscas en Google Y más o menos Tú te guías por ahí Y nos decía Que al mismo día De la extensión de la muela No puede haber cosas calientes Entonces lo disuadí De no tomar leche caliente Y mejor tómanse Un vasito de yogurt Entonces esas son las cosas Señores Este fue nuestro día Realmente el día no ha terminado Pero bueno El video Sí Voy a ver si lavo Vino el agua Vino el agua Lleva tres días sin agua Señores Pero ya vino el agua De madrugada Ahora la mañana Yo me puse a lavar Salimos un momentico Hicimos las compras Fuimos al dentista Nos hicieron El electro Salió todo bien Yo Sigo igual Con mis cositas Pero igual Y él saqué todo bien El electro Cosa que tenía Preocupación por eso Y ya nada Hasta aquí el video Señores Si te gustó el video Te pareció interesante Pues nada Suscríbete O Si te gustó el video Pimera ¡Suscríbete! Sigo Te集ás Y ¡Suscríbete! Y